Voy a tratar de aproximarles a un personaje femenino del mundo romano antiguo, concretamente de la época imperial, Agriupina la Mayor, bajo dos aspectos que han motivado las investigaciones que hemos llevado a cabo en el marco del proyecto de investigación Conditio Feminae. Pero antes de empezar a hablarles de esta mujer, que era nieta del emperador Augusto, les voy a presentar una actividad de transferencia del conocimiento que hemos hecho en el marco del proyecto y que se encuentra relacionada con la temática de esta quinta edición de lecturas de la antigüedad. Debo decir que pedí permiso a Estíbaliz para poder presentarla durante mi intervención y ella amablemente me lo concedió. Y se trata de la exposición virtual sobre 250 mujeres de la antigua Roma, que es una exposición electrónica que ven en la pantalla. En ella se hace un recorrido sobre la historia antigua de Roma, desde los orígenes hasta el reinado de Justiniano I, mostrado a través de una selección de mujeres reales y ficticias, de todos los órdenes sociales y procedentes de distintas fuentes de información, como literarias, jurídicas, epigráficas, arqueológicas o papirológicas. La exposición se divide en los cuatro periodos cronológicos fundamentales de la historia antigua de Roma, desde los orígenes a la monarquía, la república romana, el imperio y la antigua tardía, marcados por mapas históricos, aquí tienen el mapa del Imperio Romano, y en cada uno de ellos se incluye una selección de mujeres correspondientes al ámbito cronológico de terminal. Cuando se entra en el nombre de la mujer, aquí tienen por ejemplo a Emilia Tercia, se obtiene una breve reseña biográfica, una selección de fuentes principales y de bibliografía al respecto, una imagen de ella o que tiene relación con ella, o de pintura histórica también, y un mapa mudo con un punto latente de la ciudad o provincia en la que vivió o nació durante algún tipo de su vida. Tienen además un libro en PDF descargable y gratuito de la exposición, donde han colaborado en un elenco bastante importante de investigadores nacionales e internacionales que se dedican a estas cuestiones. Y por supuesto, Agrippina la Mayor la encuentran brevemente reseñada también en la exposición y en el libro. Y espero que la disfruten y que sea de su interés y agrado. Bueno, seguimos en los prolegómenos antes de entrar en materia porque quisiera exponerles el porqué de los dos primeros términos del título de mi conferencia, Marginación y visibilidad de la mujer en general y de Agrippina en particular. Esta dualidad viene por la lectura y análisis hace ya tiempo que hice de un texto de un jurista del siglo III, yo me dedico principalmente al análisis de fuentes, muchas de ellas son jurídicas y eso me permite conocer dos ámbitos importantes que me interesan mucho, que son la sociedad y la familia y en ellas, cómo no, pues está la mujer. El texto en concreto es el siguiente, dice lo siguiente, en muchos artículos de nuestro derecho es peor la condición de las féminas que la de los varones. Esta frase me llamó mucho la atención y fue el motivo por el que pedí el primer proyecto sobre marginación de la mujer en el Imperio Romano, que luego fue continuado en el siguiente. Lo primero que debemos saber es quién la dice y qué dice. Quien la escribió fue papiniano, jurista de origen sirio y prefecto del pretorio del emperador Septimio Severo, es decir, que no era un cualquiera y sabía lo que estaba diciendo como experto en el derecho. ¿Y qué dice papiniano? Pues que en el derecho romano la condición de la mujer es desventajosa frente a la del hombre. Esto es muy significativo porque refleja, a mi modo de ver, no solo la ecuanimidad y la independencia de criterio que se le atribuye a este jurista, sino también la situación de la mujer romana ante la justicia y la legislación, vista por uno de los mejores y más destacados conocedores del derecho romano. No solo la condición de la mujer es peor que la del hombre en muchos artículos del derecho romano, como señala papiniano, sino que muchas de las disposiciones jurídicas se apoyan en los estereotipos socioculturales de larga tradición, que identifican a las féminas con expresiones tales como infirmitas sexus, invequilitas sexus, lévitas, ánimi, es decir, incapacidad por sexo, sexo débil, ligereza de ánimo, expresiones llenas de prejuicios sobre las mujeres que se han mantenido a lo largo de la historia. Cervantes, por ejemplo, pone en boca del caballero lotario la siguiente frase, que la mujer es un animal imperfecto. Bueno, pues habría que decirle a Cervantes que la mujer, de ser un animal, es un animal racional, igual que el hombre, y que la perfección, desde luego, no está en el género humano, ni en la mujer ni en el hombre. Pero para romper una lanza por Cervantes, habría que decir que la expresión viene de Aristóteles, aunque el autor asume, la asume, siguiendo el pensamiento del filósofo griego. En estas expresiones se confunde lo físico con lo psicológico y se compara con una brutal simplicidad la fisonomía del cuerpo femenino con el masculino y se transfieren al ámbito del espíritu, del ánimo, en definitiva, de la psicología, cuando no va al lugar. Pero evidentemente son parámetros que surgieron en el seno de una sociedad agrícola, guerrera y patriarcal, donde la supervivencia de la familia y de la comunidad dependía de la capacidad, de la destreza y de la fortaleza del guerrero y del político. Al confundir lo físico con lo psicológico, se priva a la mujer de capacidades que podía haber desarrollado en beneficio propio de los suyos y del Estado. Como sabrán, en Roma no hubo mujeres cónsules, ni generales, ni soldados, ni desempeñaron cargos civiles, sí cargos religiosos y alguna magistratura honorífica en lugares del oriente de tradición helenística, pero, por ejemplo, no podían actuar como procuradores ni ser banqueras, aún teniendo fortuna. Y eso lo recuerda un aventajado discípulo de Papiniano, el también jurista Ulpiano, prefecto del pretorio de Alejandro Severo, el último miembro de la dinastía severa. Así, Ulpiano escribe que las mujeres están excluidas de todos los oficios civiles o públicos y por esto no pueden ser jueces, ni desempeñar la magistratura, ni postular, ni intervenir por otro, ni ser procuradores. ¿Cuál es entonces la función de la mujer romana? Su función es la de ser hijas, madres, hermanas, esposas, viudas y abuelas de otros, que no es poco. Y solo cuando algunas, concretamente las que se encuentran en los niveles más altos de la pirámide social, intervenían en política, lo hacían de forma indirecta y en virtud de las relaciones de parentesco que mantenían con sus familiares varones. Aún así, las fuentes jurídicas y epigráficas informan del desempeño de actividades económicas relacionadas con la cultura, el comercio y la industria, donde se encuentra la presencia de mujeres de distinta conexión jurídica y socioeconómica. Me gustaría seguir profundizando en estas cuestiones, pero debo presentarles ya a nuestra protagonista, que es Agrippina la Mayor. Sí, debo decir, sin embargo, que algunos de los prejuicios que he mencionado anteriormente fueron sufridos por ella. Esta mujer romana de la élite ha sido objeto de atención por parte de algunos investigadores, aunque está bastante eclipsada por su hija homónima y madre de Nerón, Agrippina la Menor. Debo reconocer que es un personaje por el que siento una gran debilidad y admiración, al que le he dedicado varias investigaciones, pero no debió ser fácil la vida para ella, a pesar del privilegiado lugar que ocupaba. Y también mi interés en ella deriva de la búsqueda de un ejemplo de la marginación y visibilidad de la mujer en Roma. Como saben, la historiografía más antigua está escrita por hombres, sobre hombres y para hombres, y solo en pocas ocasiones encontramos menciones a mujeres, y cuando las hay, en la mayor parte de las veces, se refieren a las mujeres de la élite. Sobre Agrippina la Mayor no tenemos ni una biografía ni una autobiografía. Sin embargo, sí sabemos por tácito que su hija, Agrippina la Menor, escribió unas memorias sobre sí misma de las que el autor obtuvo datos sobre nuestra protagonista para la elaboración de los anales. Los autores que ofrecen datos sobre la vida de Agrippina son principalmente tácito en sus anales. Su etonio en la vida de los doce césares, sobre todo en la vida de Augusto, de Tiberio, de Calíbula y de Claudio, y dio encasio en su historia romana en la parte que dedica a los Julio Claudios. ¿Quién fue Agrippina la Mayor? Bueno, pues fue la hija de Julia la Mayor, hija a su vez de Augusto y su segunda esposa Escribonia. Su padre fue Marco Vipsanio Agrippa, amigo personal y general de Augusto, que le dio la victoria en Actio en el 31 a.C. sobre la reina Cleopatra y sobre Marco Antonio. Julia estaba casada con su primo Marcelo, pero éste murió muy joven y como Augusto no tuvo descendencia con su tercera mujer, Libia, con la que formar una dinastía, utilizó a Julia como medio para conseguirlo. Agrippina fue la cuarta hija del matrimonio formado por Agrippa y Julia. Sus hermanos fueron Cayo César, Julia la Menor, Lucio César y Agrippa Póstimo, nacido después de la muerte de su padre. Hasta este momento podemos ver que Agrippina era miembro de la casa del primer emperador, su abuelo, y que como mujer de la Domus Imperial estaba destinada a tener un matrimonio con otro miembro de la élite. Con la creación del sistema imperial, Augusto quiso poner las bases para la creación de una dinastía a modo de realeza para que sus descendientes se perpetuaran en el poder que él había aglutinado en su persona. Los miembros varones de su familia tenían una posición privilegiada como futuros sucesores, mientras que los femeninos debían ser medios para obtener descendientes. Si quería que el poder no saliera de su entorno familiar o de amistad, debía casar a sus descendientes femeninas con hombres cercanos y de confianza. En las casas reales actuales, en las familias nobles y ricas, la vida de sus integrantes está expuesta a los ojos del público e interesados por medio de revistas, periódicos, en la televisión, móviles, series, etc. Pues en menor escala y a través de los medios que tenían, también las vidas de los familiares de las dinastías reinantes en la antigua Roma fueron expuestas y se escribió sobre ellas. A veces, esa difusión se hacía de forma premeditada desde la Domus, en casa imperial, con la intención de hacer propaganda de la concordia, la paz, la fortuna, entre otras abstracciones. Esa propaganda de prosperidad y felicidad se difundía a través de estatuas, templos, foros, basílicas, leyendas, epígrafes e imágenes representadas en monedas y en el gran monumento, en el caso de Augusto, en el gran monumento y altar que celebraba la paz de Augusto. Pero otras veces, lo que ocurría de puertas para adentro del palacio, trascendía al exterior en forma de rumores, cotilleos o informaciones, algunas veraces, otras no, y todo este material fue utilizado por los historiadores para elaborar sus obras. Y muchos de estos elementos los encontramos en la vida de Agrippina. Para conocerla, debemos aproximarnos a su entorno familiar, algo complejo, como veremos, y hacernos una idea de las relaciones que mantenía con cada uno de ellos. Agrippina nació en torno al año 14 a.C., bajo el principado de su abuelo. El matrimonio de sus padres respondía, como he mencionado antes, a la necesidad imperiosa de buscar un heredero para el sistema imperial y de establecer una dinastía sobre la que recayera el destino del imperio. Con tan solo dos años, perdió a su padre Agrippa. Su abuelo adoptó a sus dos hermanos mayores, Gallo y Lucio, y los nombró Césares para asegurarse una descendencia masculina. Creció, por tanto, siendo la hermana de dos futuros emperadores, pero también sin su padre. Augusto casó al año de la muerte de Agrippa a su hija Julia Contiberio, el hijo de su esposa Lidia. La figura paterna fue difícilmente representada en la persona de Tiberio, quien tuvo que divorciarse de su esposa, Vipsania, hija del primer matrimonio de Agrippa con Cecilia Ática, y se vio forzado a los desposorios con la hija del marido de su madre, que era el emperador. Tiberio era para la pequeña Agrippina un padrastro, pero antes había sido su cuñado, por su matrimonio con Vipsania, hermanastra de Agrippina. Por su parte, Tiberio se casaba con la esposa de su difunto suegro, Agrippa, bastante lioso, como vean. Probablemente la pequeña Agrippina no sería consciente de esos lazos familiares enrevesados que mantenía con Tiberio, aunque sí lo será más tarde en la edad adulta. Con siete años volvió a perder el referente paterno, si es que lo tuvo en Tiberio, ya que el matrimonio entre su madre y el futuro emperador no prosperó. Parte de ese tiempo estuvo viviendo con su abuela Escribonia. Culia, quien debía ser el espejo donde se reflejaran las matronas de la élite como hija del restaurador del Estado y de sus costumbres tradicionales, se vio envuelta en escándalos políticos con una vida desordenada y llena de amoríos, según recogen las fuentes. Culia fue acusada de adulterio y esterrada a la isla Andataria, acompañada voluntariamente por su progenitora Escribonia. Con el destino de su madre, Agripina, junto con sus hermanos, fue a vivir a casa de su abuelo, Augusto, y de su esposa, Lidia. Al igual que había hecho con su hija, Julia, Augusto se encargó personalmente de la educación de sus nietas, según su etonio, acostumbrándolas al hilado de la lana y poniendo mucho celo en que no llevaran a cabo acciones, palabras o trato que no fuera conocido por él. Y también, según el mismo autor, Augusto contrató los servicios del gramático Marco Berrio Flaco para que instruyera a sus nietas Julia y Agripina. Ello nos indica que tuvieron una formación adecuada a la posición social y económica que ocupaban. Podemos observar, por tanto, un cuidado especial y un interés grande por parte del prínceps en cuanto a la educación, siguiendo las antiguas tradiciones que debían recibir sus nietas, quienes serían dadas en matrimonio y se convertirían en futuras madres de miembros de la casa imperial. Agripina creció sin un hogar familiar estable, huérfana de padre y de madre, aunque ésta estaba viva, pero sin poderla ver. Y pasó a su primera infancia de casa en casa, alejada de la persona que más debía velar por ella y por sus hermanos, su progenitora, y también de su abuela materna, hasta encontrar cierta estabilidad en el hogar de su abuelo, quien era el emperador de Roma. Con el fracaso del matrimonio entre Tiberio y Julia y con la condena de ésta última, que la alejaba definitivamente de la corte imperial, Augusto tenía depositadas las esperanzas de sucesión en sus nietos varones, aunque debía procurar los mejores partidos para sus nietas. Así, casó, hacia el año 6 a.C., a su nieta Julia la menor. Con un medio primo de ésta, Lucio Emilio Paulo, que era nieto de Escribonia, al igual que ella, pero de un matrimonio anterior de ésta con Publio Cornelio Estipión Salvito, con quien tuvo a Cornelia, la madre de Lucio. El matrimonio entre Lucio y Julia tuvo descendencia y felicidad. Sin embargo, Julia fue acusada de adulterio, como también lo había sido su madre, y sufrió la misma pena de destierro en una isla. Pero en su caso, ella estaba embarazada y Augusto decidió que el niño nacido de Julia fuera abandonado en una montaña, sin reconocerlo como descendiente. Algunos historiadores creen que tanto la acusación de adulterio de Julia y de su hija fueron motivadas por cuestiones políticas y que se pretendía con ello alejarlas de la corte. En este momento, Augusto había apartado de su lado abruptamente a su única hija y a su nieta mayor. Le quedaban sus tres nietos varones y Agripina. Sin embargo, tanto Gallo como Lucio murieron en plena juventud y en el cumplimiento de tareas encomendadas por el emperador. Lucio fue el primero en morir y lo hizo en el año 2, con 18 años y por una enfermedad. Y Gallo, dos años después, en el 4, en Licia, con 23 y a causa de unas heridas. Agripa póstumo no había sido adoptado por Augusto para que transmitiera la herencia paterna. En ese año 4, Augusto tiene que buscar rápidamente una solución al problema sucesorio que cada vez es más acuciante debido a su edad y también a la pérdida que estaba sufriendo entre sus descendientes y por distintos motivos. La solución la encuentra en el nombramiento de Tiberio como sucesor, el hijo de su esposa que se había criado con él y que lo había casado con su hija Julia tras enviudar esta de Agripa. Agripa muere en el año 12 a.C. y al año siguiente, en el 11 a.C. casa a Tiberio con Julia. El matrimonio entre Julia y Tiberio tenía una clara finalidad dinástica con la esperanza de que diera hijos y así fue, pero el niño nacido no superó la infancia. Con la muerte de sus nietos, hijos adoptivos y designados herederos, Augusto tenía a su hijastro y yerno Tiberio como posible sucesor. Él lo adopta en ese año y le obliga a adoptar a su vez a su sobrino germánico, hijo de su hermano Druso, que estaba casado con una sobrina de Augusto, Antonia la menor. Debemos añadir a toda esta política dinástica de Augusto que Tiberio tenía un hijo propio, Druso el menor, que tuvo con Vipsania y que estaba casado con Libila, hermana de Germánico y también sobrina nieta de Augusto. Tanto Druso como Libila eran familiares de Agrippina en distintos grados. Sin embargo, el emperador forzó a Tiberio para que primara la sangre Julia sobre la Claudia en el trono imperial. Aunque por adopción y matrimonios, ambas familias, la Julia y la Claudia, construyeron la dinastía por igual. Vemos que durante ese año 4 no solo tiene lugar la muerte de Gallo César, la adopción de Tiberio por Augusto y la de Germánico por Tiberio, sino que también Augusto casó a su única nieta, Agrippina, con Germánico, su sobrino nieto. Con esta estrategia dinástica, Augusto se aseguraba un sucesor inmediato, pero también la prolongación de su sangre en el palio imperial. En la pantalla tienen los matrimonios de padres y abuelos de la pareja y cómo se mezcla la sangre de Julia con la Claudia y, en definitiva, la de Augusto con la de Libia en esta pareja, conformada por Agrippina y Germánico. A partir de este momento, Agrippina se convierte en una futura esposa imperial, puesto que su marido era el sucesor designado por voluntad de su abuelo para ocupar el trono a la muerte de Tiberio. Su proyección y visibilidad es mayor de lo que había sido hasta la fecha. En ella se encuentran las esperanzas de su abuelo de mantener su línea sucesoria en el trono y tiene que asumir la responsabilidad de resarcir en su propia persona la dignidad perdida por su madre y su hermana. A la muerte de Augusto, ocurrida en el año 14, Tiberio ocupó el trono y junto a él no había una esposa imperial, pues Julia había sido desterrada de por vida. Libia, su madre, siguió manteniendo el lugar privilegiado que había ocupado durante el reinado de su marido, pero ahora bajo el de su hijo. La adopción de Germánico por Tiberio convertía a Agrippina en una muy probable heredera de Libia desde el momento en que su marido partía de una posición muy favorable para ser emperador de Roma. Lo que hubiese sido lógico esperar era que Libia, que tenía experiencia en ser esposa imperial y que tras la relegación de Julia seguía ocupando el puesto más relevante que una mujer podía disfrutar junto a un emperador, hubiera aconsejado a Agrippina sobre su futura posición. Sin embargo, el relato de Tácito revela una grandísima y antigua animadversión de Libia hacia Agrippina. Ambas habían convivido desde el destierro de Julia en la casa de Augusto y no se sabe si de esa convivencia surgió una gran enemistad entre ambas. Es cuando menos llamativo que Libia sintiera tal odio, como dice Tácito, hacia Agrippina, que no era otra cosa que la esposa de su nieto y la madre de sus bisnietos, ya que tanto uno como otros eran descendientes también de su esposo Augusto y ocupaban un lugar preeminente como continuadores del poder dinástico de la familia Julio-Claudio. En el relato Taciteo encontramos una premeditada oposición llena de contrastes entre ambas mujeres. Tácito, apoyándose en rumores, afirmaciones anónimas, expresiones impersonales e insinuaciones e ideas propias, va caracterizando por un lado a una Libia dominante, calculadora y fría y por otro, reflejando el dolor trágico de quien había estado a las puertas de ser la esposa imperial y madre viva de emperadores, Agrippina. Pero la intención de Tácito es también clara, denostar a Tiberio y a Libia más que ensalzar las figuras de Germánico y Agrippina. No cabe duda de que el matrimonio entre Germánico y Agrippina suponía una reafirmación de la dinastía buscada por Augusto para consolidar su sistema imperial de gobierno. El matrimonio había sido el resultado de una política dinástica bien dirigida, lo que no impidió que resultara un éxito en sí mismo, como se observa por las manifestaciones de amor que ambos se profesaban. Además, Agrippina reunía varias de las virtudes tradicionales de las matronas romanas como la pudiquitia y la castitas, destacando sobre todo por su fecúnditas. A propósito de la fertilidad de la pareja, su etónio refiere que Augusto ante la exigencia de un miembro una anécdota es, ante la exigencia de un miembro del orden ecuestre que durante la celebración de un espectáculo público se dirigió al emperador para pedirle la evolución de la ley sobre los matrimonios, mandó que le trajeran a los hijos de Germánico y los mostró en público para que imitaran la paternidad de su sobrino nieto. El matrimonio había tenido nueve hijos pero sólo seis sobrevivieron a la mortalidad infantil. A diferencia de su madre y su hermana, Agrippina se convierte en el modelo de matrona romana que traía la restauración de las costumbres antiguas que había iniciado Augusto con el principado. Al caer en desgracia las dos julias, Agrippina pasó a ser la esperanza sobre la que se fundamentaba la transmisión del poder dinástico por medio de su matrimonio con Germánico y como descendiente y portadora en sus venas de la sangre de Augusto que será sangre divina a la muerte y posterior divinización de éste. Tácito es el autor que más información ofrece sobre Agrippina en los primeros seis libros de sus anales pues es la parte en la que describe los acontecimientos relacionados con el reinado de Tiberio y concretamente presta bastante atención a las intrigas sobre la muerte de Germánico y el proceso posterior que veremos más adelante. A ello contribuye la marcada personalidad de Agrippina y sobre todo el hecho de poseer dos de las virtudes que como señaló un gran investigador de la historia romana tanto la Baja República como el Alto Imperio que es Sir Ronald Sein decía que más valoraba Tácito en una mujer la fe y la constancia la fides y la constante. La dicha de ambos miembros de la dinastía Julio-Claudia duró 15 años hasta la muerte de Germánico en el XIX. Tácito refiere detalles en los que se observa el profundo amor que Agrippina sentía por su marido puesto que por ejemplo escribe que ella controlaba su indómito carácter por amor a él. Agrippina había demostrado tener una gran fidelidad y entrega a su marido en los momentos más difíciles como durante el motín de las legiones del ring en el año XIV cuando ella pues habiendo soportado los rigores que se derivaban de la vida de los campamentos se negaba a marcharse ante el peligro que suponía para ella embarazada y para su hijo pequeño permanecer junto a su esposo. Agrippina como mater familias destaca sobremanera al dar a luz a nueve hijos aunque tres como he dicho antes de ellos murieron en la infancia. Agrippina la menor Drusila Julia Livila Nerón Druso y Gallo César llegaron a la edad adulta pero quedaron huérfanos de padre muy pronto siendo criados en solitario por ella su papel como madre no interfiere en el de esposa abnegada que se desplazaba junto a su marido germánico a los destinos provinciales que le habían sido encargados como Germania o Siria así como también en los viajes de placer que realizaron por Grecia el Egeo y Egipto de hecho su hijo Calígula se crió entre soldados de ahí su acercado que hace las sandalias que los varones y las mujeres fueran en el carro triunfal por la victoria sobre varios pueblos germanos junto a su padre germánico en el año 17 lo que se ha interpretado como una imagen pública y propaganda del poder dinástico los tres hijos varones habían recibido el título de Césares por Augusto las hijas serían potenciales transmisoras del poder como lo fue en la práctica Agripina la menor Agripina comenzó a adquirir notoriedad política tras la muerte de su esposo germánico en ese triste momento refuerza la fidelidad a su marido y durante el viaje de vuelta a Roma con sus restos y el posterior funeral Agripina se convirtió en viuda con 32 años ocupándose a partir de entonces de velar por los derechos dinásticos de sus hijos y por ir sobreviviendo en un ambiente familiar hostil pero sabiendo con seguridad la posición que ella transmitía a sus descendientes en la sucesión imperial los autores antiguos muestran rasgos negativos de su carácter en relación con su incursión en los asuntos entre comillas no propios de mujeres Tácito es el autor que más información ofrece sobre ella y escribe pues narrando el final de su vida que era impaciente con los iguales a equi impatiens que estaba ávida de poder dominandi ávida añade además elementos que masculinizan su carácter pues dice de ella que se había apartado de los vicios de las mujeres para dedicarse a las preocupaciones de los hombres las dos expresiones que utiliza el autor cura virilibus y vitia feminarum indican claramente una clasificación de roles sexuales que virilizan o feminizan a aquellos individuos que se alejan de los horizontes establecidos por la tradición para sus respectivos géneros el carácter de Agrippina era según tácito excitable e indómito aunque lo tenía bajo control por amor a su marido durante el relato de la muerte de Germánico menciona el autor que moribundo este ruega a su mujer que por su memoria y por sus hijos abandonara su ánimo impetuoso su ferroquia anuncia con esta información el autor que a partir de ese momento el carácter indómito y rebelde de Agrippina muerto aquel iba a ser desatado abandonando cualquier consejo sobre el ejercicio de la prudencia que le había dirigido su marido en el hecho de muerte tácito sigue reuniendo adjetivos que califican el carácter de Agrippina ya emitidos por él mismo como por los enemigos de ésta entre los que cabe señalar a Tiberio y a su prefecto del pretorio sejano así la acusa de ser rencorosa de mantener una gran enemistad con su cuñada Libila a causa de la rivalidad en cuanto a la candidatura de sus respectivos hijos al trono imperial de tener un carácter terrible atrox de mantenerse en la ira pervicax irae de falta de prudencia impróvida de ser arrogante adrogante de tener un ánimo rebelde contumax animum la férrea actitud de Agrippina en defensa de los intereses de sus hijos y de su posición como transmisora del poder e incluso capaz de ejercerlo como regente si hubiera llegado el caso hace que sea descrita por Tácito a propósito de la narración de su muerte como una mujer viril soberbia y ávida de poder la fortaleza de ánimo de Agrippina y su sentido de la justicia hizo si leemos el relato de Tácito que no siguiera los consejos de su marido en el hecho de muerte pues le había pedido como hemos visto antes que depusiera su ánimo rebelde y no provocara la ira del más fuerte que era Iberio sin embargo si lo hizo estando vivo germánico cuando a pesar de su enorme resistencia pues apelaba a su condición de ser descendiente del divino Augusto y por ello de saber afrontar situaciones de alto riesgo pues aceptó abandonar el campamento embarazada y con su hijo pequeño puesto que corría un grave peligro ante la sedición de las legiones de Germania a la muerte de Augusto en el año 14 sin embargo desde la muerte de su marido la presencia de Agrippina en la narración de Tácito va en aumento en este sentido sus actuaciones se distribuyen entre la búsqueda de la venganza por el asesinato de Germánico y la defensa de su posición y por ende de sus hijos con respecto a la domus imperial y la consiguiente herencia del poder así en el año 19 muere Germánico en circunstancias poco claras ese año había estado en Egipto junto con Agrippina en un viaje de placer que no gustó a Tiberio pues con ello Germánico no había respetado una ley de Augusto que no permitía la estancia de senadores en dicha provincia sin el permiso expreso del emperador y del senado puesto que era un territorio con un estatus especial ya que pertenecía al emperador viajó a Siria puesto que él tenía un mando especial para la organización de Oriente desde el año anterior en Siria estaba gobernando Neo Calpurnio Pison quien debía servir a las órdenes de Germánico pero se mostró bastante hostil hacia él durante la estancia de Germánico en Egipto Pison había revocado las órdenes dadas por este Germánico lo envió de vuelta a Roma sin que fuera esta orden competencia suya sino del emperador al poco tiempo e inesperadamente Germánico empezó a sentirse enfermo y vertió acusaciones sobre Pison por haberlo envenenado Tácito y otros autores indican extraños comportamientos y elementos que aparecieron en la casa de Germánico aludiendo a actos de brujería y encantamientos la sospecha de envenenamiento cayó directamente sobre Pison como principal inductor de tal acto por enemistad manifiesta contra Germánico según Tácito también Tiberio y Libia estaban implicados indirectamente en la muerte de Germánico se celebró un proceso contra Pison quien acabó suicidándose antes de la finalización del juicio conservamos la sentencia del senado en una copia de bronce hallada en la provincia de Sevilla y que se encuentra en el museo arqueológico de la ciudad decreto que se conoce como senado consulto de neocalpurnio Pison padre del año 20 donde se recoge la sentencia y entre otras cuestiones la damnatio memoria de Pison en el proceso de acusación también estuvo envuelta la esposa de Pison monasia plancina amiga de Libia según el relato de Tácito Libia la defendió de la inculpación por el envenenamiento de su nieto germánico este hecho resulta insólito si como describe el relato del autor su implicación en los acontecimientos estaba muy demostrada además el asunto insalvable era la muerte de Germánico sangre de su sangre y sin embargo Tácito menciona que a pesar de ello Pison contaba con la complicidad de la augusta y el apoyo de Tiberio la amistad que tenía Libia con Plancina llega a ser de tal forma que aquella se arriesgó a ser declarada sospechosa de encubrir a la asesina no confesa de su nieto de hecho Tácito recoge el clamor popular emitido durante el juicio contra Plancina que decía era lícito a la abuela mirar cara a cara hablar y arrancar de manos del senado a la asesina de su nieto lo que mostraba a la opinión pública que ni las leyes ni sus propios familiares defendían la memoria de Germánico además Tácito refiere un encargo particular de Libia hacia su amiga Plancina y fue el de acosar a Agrippina durante el mando de su marido en Oriente Tácito coloca esa misión secreta dada por Libia a Plancina en el mismo contexto en el que narra las órdenes de Tiberio a Pisón en relación con su gobierno de Siria de esta forma madre e hijo son mostrados por Tácito como corresponsables de la desdicha el pueblo reaccionó frente a la injusticia cometida contra Germánico promesa imperial frustrada con grandes manifestaciones de dolor y repulsa ante tal injusticia Tácito refiere también el dolor tan grande que debió sentir la viuda cuando narra su llegada a Italia con las cenizas de su marido el pueblo de Roma le había dado muchas muestras de apoyo y también muchos amigos y militares la esperaban a ella y a su séquito en Brindisi estas muestras de respeto y dolor también se dieron durante los funerales de estado celebrados en honor de su marido la narración sobre el funeral por la muerte de Germánico Tácito confronta los comportamientos de Libia y de Agripina así como las actitudes del pueblo Libia permaneció en el interior de la Domus junto a su hijo y el autor da dos razones posibles para tan inusitada situación o bien no se presentaron en público porque la dignidad de la majestad obligaba a no mostrar sus sentimientos o bien para no aparecer como hipócritas ante el pueblo de Roma dando por hecho que ellos fueron los inductores del crimen en cuanto a la madre Antonia la menor según el relato de Tácito tampoco se mostró en público y el autor presenta de nuevo otra distintiva o bien estaba enferma o su estado anímico le impedía exponerse a tanto dolor el pieza sin embargo en una maquinación urdida por Libia y Tiberio mediante la cual se había visto retenida en la Domus para encubrir la falta de valor de aquellos la ciudadanía de Roma reclamaba para germánico unos fastos funebres acordes con la dignidad del difunto semejantes a los de su padre Druso y sin embargo imperó la simplicidad y la falta de ornato en semejante acto tanto el senado consulto de neoprisón padre como la tabula searensis que es otro documento epigráfico encontrado también en la provincia de Sevilla y que recoge el decreto senatorial sobre las honras fúnebres que debían realizarse en honor de germánico se muestran las claras intenciones del senado por propagar la concordia y estabilidad en el seno de la domus imperial en ambos documentos resulta evidente la posición relevante de Libia frente a Agripina a pesar de ser esta la viuda del héroe difunto Julia Augusta es alabada por su moderación a limitar dice el sentido de justicia del príncipe Tiberio también se alaba la moderación de Agripina de la que se destaca la relación de parentesco con el divino Augusto y también el matrimonio feliz con Germánico y los hijos que tuvo con él el senado continúa con Antonio la menor la madre de Germánico y con Libila la hermana de las que destaca la relación con el divino Augusto de todas ellas resalta la fidelidad a la memoria de Germánico y sobre todo la moderación en el dolor como ejemplo a seguir si se analizan con detenimiento los hechos narrados por la historiografía romana sobre las actuaciones de Agripina se observa a una mujer consciente de su posición dinástica y de la herencia que aporta a través de su abuelo el Prínkeps sus hermanos habían sido Césares su marido y sus hijos también cuando Germánico candidato visible al trono fue aparentemente asesinado en la conjura de Pisón esa posición se vio afectada frente a la de su cuñada Libila esposa de Druso con el que había tenido varios hijos porque esa pareja podía relegar a los suyos en enfrentar la situación haciendo caso omiso de lo recomendado por su marido sin aceptar lo que la cruel fortuna le ofrecía y desafiando a aquellos que eran más poderosos que ella haciendo visible un poder más real que teórico de hecho se enfrentó a Tiberio en más de una ocasión tanto de forma involuntaria como voluntaria es a partir de la muerte de su marido germánico cuando comienza la marginación y la relegación de Agripina en el seno de la casa imperial de Tiberio a este respecto podemos señalar varias situaciones que incomodaron sobremanera a Tiberio la primera es su actuación en el año 15 durante las guerras de Germania en las que se comportó según Tácito con más poder que los legados y los generales de esta forma Agripina que se encontraba en avanzado estado de gestación evitó que se cometiera un acto de cobardía y de infamia por parte de los soldados que amigrentados por las noticias del avance del ejército germano hacia la zona de las Galias pretendía destruir el puente sobre pretendían destruir el puente sobre el Rhin durante días tomó las riendas dentro de un contexto militar y bélico como si de un general se tratase y evidentemente sustituyendo a su marido en sus funciones pues este se encontraba en otro escenario bélico cerca del bosque de Teotoburgo lugar del desastre de las legiones de Varo frente a Arminio en el año 9 ella aprovisionó de ropas y medicinas a los soldados heridos y sin recursos además de recibir a la entrada del puente a las legiones que volvían alabando a los soldados y agradeciéndoles sus hazañas por estas actuaciones tácito del que antes hemos señalado que subraya los rasgos negativos del carácter de Agrippina la califica como Femina Inges Anime mujer de ingente anime de las palabras escritas por el autor se desprende el desafío recelo y ofensa grave que sintió Tiberio al conocer que una mujer embarazada su nuera Agrippina no actuaba conforme a lo establecido y a lo esperable de una matrona romana según la tradición tampoco lo era para Tácito pues en él se observa que sentía admiración por el hecho de que la actuación contra natura de Agrippina supusiera un detrimento y una amenaza al poder de Tiberio Agrippina había conseguido aplacar los ánimos de los soldados cosa que no había logrado Tiberio siendo emperador esta actitud de Agrippina no podía mostrar mayor amor a la catria y a aquellos que la defendían la experiencia vivida junto a su marido en los campamentos le había hecho conocer las inquietudes y el sentir de los soldados las funciones militares de Agrippina debieron de ser completamente inesperadas sobrevenidas y sin ninguna premeditación pero acordes con su forma de actuar y de sentir según el relato de Tácito Agrippina se valía de sí misma para enfrentarse a Tiberio como cuando le increpó por incriminar injustamente a su prima Claudia Pulcra en diversos delitos encontrando al emperador haciendo sacrificios en honor del divino Augusto Agrippina le subrayó lo incoerente de su comportamiento al rendir culto al emperador divinizado Augusto mientras emprendía una persecución criminal injusta contra sus descendientes de lo cual ella era muy consciente como han señalado varios investigadores Agrippina era una mujer que sabía actuar en política espacio masculino por excelencia la defensa de la transmisión de sus derechos dinásticos la llevó a un enfrentamiento feroz con Tiberio quien había sido su cuñado su padrastro y su suegro así como el tío abuelo de sus hijos padeciendo sus agravios desplantes y ultrajes a ello contribuyó la inquina que Sejano sentía por ella y las posibilidades de frenar sus intentos de hacerse con el poder este incitaba según Tácito el temor de Tiberio al ascenso de los hijos de Germán y Cualpadez sobre los que no sentía ningún aprecio utilizando los derechos dinásticos que transmitía Agrippina y que tenía tanto por ella misma como por quien había sido su marido el favor del ejército del pueblo y del senado en otra situación Tácito y su etonio señalan el miedo de Tiberio hacia su nuera y sus nietos adoptivos Nerón y Druso al inicio del año 24 los pontífices realizaron como el resto de los sacerdotes los votos por la salud del emperador incluyendo además a los jóvenes Nerón y Druso según la narración de ambos autores el emperador se quejó de que se le comparara con dos adolescentes e interrogó a los pontífices por si la inclusión de aquellos se debía a que Agrippina les había rogado o los había amenazado los pontífices lo negaron pero recibieron una amonestación el emperador advirtió en un al senado en un discurso que no se crecieran los ánimos de unos jóvenes que habían recibido honores mucho antes de lo esperado en este sentido Tácito señala que sejano que sejano era quien alentaba ese miedo de Tiberio por Agrippina y por la domus germánica sobre la que no tenía ninguna estima y que en la ciudad había quienes estaban a favor de ella y de quienes la apoyaban no cabe duda de que los hijos de Germánico estaban en mejor disposición para suceder a Tiberio después de la muerte de su hijo Druso envenenado un año antes de la conjura articulada por Sejano y la esposa de aquel Lívila aquellos disfrutaban del título de Césares desde niños y Agrippina no había cejado en su empeño por hacer valer su posición en el seno de la casa imperial tras la muerte de su marido Agrippina se había apoyado después de estos hechos en un grupo de amigos de su marido así como en los senadores más tradicionales en su lucha por la defensa de los intereses de sus hijos y siguiendo a Tácito Agrippina solicitó permiso a Tiberio después de enviodar para casarse probablemente con Asilio Galo amigo de su marido además de haber sido el esposo de su hermanastra Vipsania primera esposa de Tiberio bajo esta petición se escondía una clara intención política además de incomodar a Tiberio con el segundo marido de su esposa pues al casarse de nuevo introduciría en la donos imperial un posible candidato al trono o cuando menos un firme apoyo para la defensa de los intereses dinásticos de sus hijos según Tácito Tiberio se limitó a no responder aunque era consciente de la trascendencia política de la propuesta a la muerte a la muerte de Libia quien tenía ascendente sobre su hijo Tiberio siguiendo el relato de Tácito la situación se hizo cada vez más insoportable ya que el emperador precipitó intencionadamente la caída de Agrippina y de sus hijos ella y su hijo Nerón fueron acusados falsamente según creía el pueblo en una carta leída ante el senado de tener la primera un carácter arrogante y ánimo rebelde y el segundo de mantener relaciones homosexuales con jóvenes ninguno de estos comportamientos en caso de ser ciertos eran susceptibles de ser condenados por el senado esto se mantuvo este perdón se mantuvo reticente a iniciar una causa por semejantes acusaciones mientras que el pueblo se echó a la calle en defensa de Agrippina y de su hijo llevando las imágenes y declarando falsa la carta acusatoria Tiberio actuó decididamente con la clara y manifiesta intención de acabar con la casa de su sobrino germánico atrayéndose con mentiras al segundo hijo de este Druso mientras que condenaba por traición a su madre y a su hermano el miedo a que Agrippina se casara de nuevo transmitiéndole el poder a un marido ajeno a la familia imperial o que alguno de sus hijos reclamara para sí los derechos sucesorios paternos con los apoyos que todavía tenía la leyenda de germánico fue lo que acabó con parte de la domus de este el pueblo convertido en defensor entregado a la causa de Agrippina y germánico frente a los propios familiares observó impotente como contra todo pronóstico ambos caían ante sus ojos Agrippina fue exiliada cruel e intencionadamente al mismo lugar donde había estado su madre Julia la isla pandataria donde un centurión la golpeó hasta arrancarle un ojo tras lo cual se negó a comer hasta morir su hijo Nerón fue desterrado a Poncia donde acabó suicidándose Druso fue encarcelado y privado de alimentos hasta la muerte sin temor a las tradiciones a las vejaciones ni a las mentiras vertidas sobre ella sino con el apoyo de quienes pretendían la restauración de los derechos dinásticos de los hijos del que había sido un pretendiente al palio imperial Agrippina se embarcó con todo en su contra en una lucha que la llevó a un trágico final sin embargo el destino de la casa que ella había creado junto con su marido cambió y aunque no pudo verlo en vida su hijo Calígula se convirtió en aquello que le debía haber correspondido a su marido Calígula tiene precisamente un recuerdo para su madre en una serie monetal de Sestercios conmemorando la llegada de las cenizas de Agrippina a Roma honor que le tributó a su difunta madre después del final sufrido a manos de Tiberio Agrippina tampoco pudo contemplar cómo la hija que llevaba su nombre llegó a ser esposa imperial de su cuñado Claudio posición que también el destino le había arrebatado a ella a diferencia de su suegra Antonia mujer paciente con carácter que dominaba la escena privada más que la pública y que supo hacer frente a las desgracias de sus familiares sin perderse en las reivindicaciones por las que podía haber luchado Agrippina arriesgó hasta su último aliento con un solo propósito sabiendo que era hermana y esposa de candidatos al trono imperial y sobre todo nieta del divino Augusto hecho que la convertía en una persona incómoda para Tiberio y para su prefecto del pretorio sejano en los datos que se conservan sobre la vida de Agrippina se observa la visibilidad aceptada y la marginación sufrida por una mujer nacida en una corte imperial incipiente que sabía la posición que ocupaba que no se rindió frente a la adversidad y que fue temida por lo que representaba muchas gracias Pilar por tu excelente conferencia que de nuevo pues nos ha puesto en primera línea a bueno a una de las mujeres de la antigüedad que destaca me gusta mucho la frase de mujer de ingente ánimo que le dedica tácito sobre todo en ese apartado donde estaba sola frente al peligro de un Tiberio que bueno y de un sejano como prefecto de Tiberio que no iban a dejarle que que consiguiera pues un poco lo que había sido la idea de Augusto la transmisión del poder dinástico a partir de su matrimonio con Germánico voy a dejar la posibilidad ¿no? a quienes bien aquí ¿no? asistentes no estamos muchos pero pero estamos somos mujeres las que estamos bueno y el y David el técnico y y luego también bueno quienes estáis desde la conexión virtual dejo la palabra para que quien quiera ¿no? hacerle y sobre todo aprovechar ¿no? la presencia de la profesora Pilar Pavón para poder preguntarle pues alguna cuestión sobre el tema de esta conferencia o cualquiera de los temas que tengan que ver con con esta presencia y de la mujer en el en la Roma antigua ¿alguna alguna pregunta? no lo sé si a ver voy a mirar el chat porque hemos cerrado el esto no sé a que alguien quiera preguntar y no y no pueda ¿no? bueno a mí me ha impresionado la la fortaleza ¿no? de esta mujer cuando decimos que bueno al principio ¿no? cuando empezabas como era la definición ¿no? de la mujer bueno de la mujer mejor del individuo en la sociedad romana ¿no? la definición estaba en la fortaleza física y evidentemente aquí lo que es una fortaleza psicológica pero bueno también física ¿no? incluso con como arengando ¿no? y y evitando ¿no? el desastre en Germania frente o en la actuación ¿no? junto con la función ¿no? que tenía Germánico en aquel momento fuera del escenario ¿no? del combate es decir es que ella reunía también ¿no? esta presencia de fortaleza física evidentemente psicológica y y y era clara ¿no? para aquellos individuos varones que la veían como como un absoluto peligro ¿no? para la realización de lo que eran sus expectativas políticas a mí me parece un bueno una protagonista de 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 primer término ¿no? en esta tú decías incipiente es verdad ¿no? incipiente corte imperial porque estamos en la primera dinastía Julio-Claudia y sobre todo bueno es impresionante todas las relaciones y los entresijos familiares ¿no? sí que era bueno todo está dentro de esa ideología política ¿no? que que por una parte se estaba todo el tiempo ¿no? pensando en cuáles eran los matrimonios que convenían y por otra parte bueno todos estaban dentro de un de un parentesco ¿no? digamos hijos abuelos sobrinos nietos vamos no había ni ascendencias ni descendencias ni formas colaterales todo estaba dentro de de esa ideología ¿no? política por el poder pues sí estaba pensado y bien pensado me estaba acordando cuando estabas hablando que bueno si no recuerdo mal que Tácito que la está criticando por una parte le conviene criticarla por otra parte la alaba ¿no? sobre todo en esa actuación en Germania él refiere la fuente él Tácito es muy sutil dice a veces se dice tal se dice cual hay rumores utiliza esa forma de expresarse ¿no? pero en el caso de de la actuación de Agrippina en Germania que es muy peligrosa la situación sobre todo cuando los soldados quieren retirarse y ella está ahí no está su marido y ella es la que está arengando ¿no? y alentando el valor de esos soldados que están atemorizados Tácito refiere la fuente la fuente es Plinio que creo recordar que a Plinio que escribió sobre unas historias de la guerra de Germania una obra que no se conserva y debió llamar muchísimo la atención esa actuación de Agrippina estando en un territorio en un terreno militar porque la política bueno se puede entender pero ya el terreno militar es algo mucho más importante ¿no? mucho más trascendente y ella por eso he querido presentarla ese entresifo familiar tan extraño que está con muchísimas relaciones familiares ¿no? ella nace porque Julia no nace dentro de una corte imperial sus hijas sí nacen dentro de una corte imperial Julia y Agrippina y van a ser utilizadas igual que la fue su madre pero ella es muy consciente de la posición que ocupa ella de hecho le dice a su marido que en otra ocasión también en Germania porque cuando muere Augusto hay un levantamiento de los soldados hay un problema en Germania pero además hay un levantamiento de soldados que no ven con buenos ojos la subida al trono de Tiberio entonces Germánico tiene enviado para aplacar eso ¿no? para aplacar ese botín ella lo acompaña ella está embarazada tiene a su niño pequeño y no quiere abandonar a su marido ante ese peligro porque ella es miembro de la casa imperial ella es nieta de Augusto que es el princeps y ella sabe cuál es su posición lo está demostrando en ese momento yo estoy aquí y no quiero al final tiene que hacerlo luego vuelve luego regresa al campamento pero no sea cobarde digamos que ella es muy consciente de lo que puede sufrir de lo que va a sufrir claro en el caso de que hubiera sido esposa imperial los avatares del gobierno y no quiere evitarse ningún peligro ni ningún problema por eso además es muy querida por el pueblo es muy respetada por el senado y es también respetada por los militares y eso lo tiene a su favor lo que no puede contra lo que no puede luchar es contra la animaversión que tiene Tiberio hacia ella según el relato de Tácito ¿no? ¿cómo a veces es ambivalente Tácito ¿no? porque cuando va cuando expresa ¿no? el carácter negativo tampoco vamos ofrece toda una serie de epítetos adjetivos que bueno luego dice mujer bueno dice viril y soberbia además bueno parece que esto también es algo paradójico ¿no? mujer viril y soberbia pero bueno será porque porque también esa fortaleza ¿no? física la demuestra exactamente porque lo que ella está haciendo no es propio hay que tener en cuenta que es la primera que lo hace ¿no? porque Antonia Antonia la menor podía haberlo hecho porque Antonia la menor tenía a su hijo ella podía haber luchado por los derechos de su hijo germánico y podía haber apoyado a Agrippina y sin embargo no sin embargo se mantiene en un segundo plano y ella no no para o sea no le importa estar con los soldados es una matrona tiene todas las virtudes de la matrona pero es lucha hasta el final por lo que le corresponde a ella y a sus hijos ella es familiar directo de de Augusto su marido es sobrino nieto pero es que ella es es la nieta ¿no? y si a Germán se la casa con ella es por eso porque está ratificándose más aún la posición de Germán como sucesor luego también cuando pide permiso ¿no? para para desposarse de nuevo lo hace con un amigo de Tiberio pero también elige a quien había estado casado ¿no? con la primera esposa de Tiberio eso también tenía una intencionalidad tenía pues bueno ganas de fastidiarle porque bueno podría haber elegido entre quienes estaban en el entorno de Germánico hubiera tenido posibilidades ¿no? pero pero elige evidentemente alguien que que fuera contra contra quien era vamos su su enemigo más feroz ¿no? dentro de de esta de esta corte ¿no? imperial y además dice Tocito que se lo pide diciendo que ella es una pobre e infeliz mujer que necesita una protección ya o sea no podemos creer eso ¿no? y luego eso la califica de femina ingens animi ¿no? de ingente ánimo ¿no? luego también vamos la resistencia numantina muere de inanición o sea ya viendo que que no le quedaba ¿no? otra que ya no había posibilidad de seguir luchando ¿no? que esa digamos ese ese ánimo ya se lo habían cercenado totalmente ¿no? pues es como el sentido este también ¿no? que decías al principio de la fides y la constante cuando ya ve que ya no hay ninguna posibilidad muere de inanición no no le interesa ya vivir tengo que decir que Fiberio no contento con todo lo que le está haciendo la obliga a comer también la obliga a comer como una tortura ¿no? porque sabe que ella simplemente dejando de comer bueno pues ya acaba su vida y acaba su sufrimiento porque ya no después de todo lo que ha hecho bueno pues Fiberio no contento con eso lo que hace es que prolongarle quiere prolongarle el sufrimiento obligándola a comer y luego pues cuando ella muere encima dice que que hay que alabarle porque no la ha hecho pues no le ha hecho la exposición pública de su cuerpo de su cadáver y creo recordar que en el calendario pone como día nefasto el nacimiento de Agrippina de Agrippina una venganza terrorífica sí, sí, sí también digo la imagen de de esa relación que tuvo con Germánico ¿no? que fue mira esta es no es que cierran la facultad que nos queda ya poco bueno unos minutos nada te decía también bueno que que dice mucho en su favor ¿no? que aunque dándose viuda ¿no? a los 32 años ella todo ese periodo con Germánico luego lo prolongó ¿no? dijo que yo con su viudedad cuando inicia digamos una vez muerto Germánico ¿no? se inicia su marginación ¿no? ya de forma clara pues todavía su ánimo es el doble o el triple el doble sí y yo solamente quería apuntar una cosa y es que cuando en el mundo antiguo y no tan antiguo sí una mujer es inteligente o lucha hasta el final es calificada de viril o sea pierde su feminidad sí, sí, sí cuando es inteligente pierde toda su feminidad sí, sí y o su carácter maturna se convierte en un en un algo pues calificarlo ¿no? es perpéntico sí, sí eso bueno ese es un tópico que permanece sí bueno muchísimas gracias Pilar por por esta excelente conferencia vamos a tener que cerrar la la conexión porque van a cerrar ya estas horas la facultad muchísimas gracias bueno esperamos verte en presencia física y y nos emplazamos para para diciembre estupendo nos vemos Gracias por ver el video